Yo estaba sumido en el barrio donde los caminos se hacen angosto Ahora entramos en el diario y todas las finas quieren con nosotros Obvio que van a tirarnos pero que sigan la fecha no compro Tantos millones de gente y ninguno lo hace como nosotros Hemos ranquillado, así calado, con un tumbado caminando de lado Ahora estoy diciendo a lo que ha pasado, quiero en el paso y el feeling mortado Sigo sobrado, todos los pavos se han adelantado Gastando festivo todo al contado, si no hay dinero yo les digo chao, chao, chao Todos los días acá subimos un puesto, en veces sin nada cero presupuesto Que vamos a ser ricos, franos por supuesto, no tuve nada por eso me crezco Tanto trabajo y hoy estamos lowkey, ahora todas las shorty diciendo que sí Algunos dudando si somos so shit, que vengan y vean donde yo crecí Desde siempre me rodeo con la gente de verdad Y a mi casa llevo el pan desde que soy menor de edad Antes rapeando en los trenes, ahora sueno en tu ciudad Porque estamos ranqueados, lo digo con humildad No me importa lo que hablen ni que mi nombre mencione Perdón solo a mi madre, me hizo un hombre sin opciones Me quedaba hasta tarde por culpa de las canciones Pero gracias a todo eso hoy vivo de vacaciones Estamos ranqueados, así calados, con un tumbado caminando de lado Ahora estoy diciendo a lo que ha pasado, hielo en el paso y el feeling morado Sigo sobrado, todos los pagos se me adelantado Ya estando festivo todo el contado Si no hay dinero yo le digo chao, 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 chao Buscando la basura para comer, pero hasta bro que yo no voy a volver Ahora haciendo money de los 16, billete largo como guía del tren Lo dijo mi friend, ahora estamos bien Tengo una cubana pero no fiel Puedo notar de que tanto fume, es la mala vibra de ellos cuando nos ven Supreme, dile a se puso si quieres coja a los nenes Que se pongan rey y no hagan los frenes Andes jugando en la vía de los trenes A la mira pero ninguno me mantiene Con ellos un plazo siempre hacemos un reglero Somos los turos, los viejos y los nejos Sueltamos pegas, adelante y se pego Yo estaba sumido en el barrio donde los caminos se hacen angosto Ahora entramos en el diario y todas las finas quieren con nosotros Obvio que van a tirarnos pero que sigan la fecha no compro Tantos millones de gente y ninguno lo hace como nosotros Estamos ranqueados, así calados, con un tumbado caminando de lado Ahora estoy diciendo a lo que ha pasado, hielo en el paso y el feeling morado Sigo soplado, todos los pavos en adelantado Estando efectivo todo al contado Si no hay dinero yo le digo chao Chao, chao, chao Ah Yo llego en el deках argentina Ya argentina papanya Yo llego en el baño Yo llego en el baño Arcones Yzymmou Titu Ras Ta 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 E Gracias por ver el video.